Y llegamos a Cancún, youtuberos, aquí estamos, llegamos de Guadalajara aquí a Cancún, a pasarlo un buen rato, aquí en la playa, ahorita estamos esperando la venta que nos va a llevar a la renta del carro que tenemos, estoy mirando a ver si ya llegó. Es la primera vez que hacemos esto en auto, no habíamos rentado aquí en Cancún, ninguna vez le habíamos rentado auto antes, pero esta vez vamos a estar yendo hasta Tulum, que es dos horas de aquí, ahora 45 minutos, entonces nos va a tocar rentar el carro y también nos va a tocar decirles de nuestra experiencia, ahorita Aroncito ha caído muerto, porque trataba de dormir en el avión y no lo dejaban. Así que aquí estamos y los mantenemos informados. Youtuberos, ya finalmente después de una hora, ya estamos camino a Tulum. Insert aplausos, por favor. Pero bueno, estamos súper entusiasmados porque es la primera vez que manejamos en Cancún, en Guías. Miren, está súper bonito el día y queremos pues obviamente ver la selva y todo eso, va a estar súper súper bonito, ver un poquito más, siento que en carro siempre, ¿verdad? Se mira un poquito más de lugar y todo eso, entonces, we are excited. Ahorita estamos buscando algo para comer, no se dan ni idea de qué queremos. Esa es la otra cosa y esa es la otra cosa que siempre que venimos, venimos a un hotel que está todo incluido, bla bla bla, y es súper bonito. Y no me miran, ahorita estoy súper breaking out. Pero bueno, tenemos un hotel, dos hato incluido y desafortunadamente no nos da oportunidad como de salir. O si salimos decimos, no, vamos a regresar al hotel a comer. Pero esta vez en Tulum vamos a comer y aprovechar para disfrutar de las cosas afuera. Entonces, sí, estoy súper entusiasmada por esto. Alguien también ya tiene sueñito de seguro porque pobrecito no quiso dormir. O bueno, durmió en el avión, pero habían otros bebés que estaban llorando, entonces lo despertaron. Pero bueno, ahorita está jugando con su juguete y nosotros buscando un lugar para comer. Y bueno, sí, les damos un update en un ratito más. Son dos horas de camino. Son dos horas de camino. Y aquí estamos. Ya estamos para ir al hotel. Miren, vamos a ver, aquí literalmente pensarían ustedes que van a ver el mar, pero no. Van a ver un montón de hoteles, un poco más de selva y así, ¿verdad? De algunos días Los burritos que le das Un cero O sea, ustedes den un rail Eso Compramos dos burritos y dos bebidas Y nos cobraron 434 Eso sí, eso sí está caro Aquí en Tulum y el burrito no sirve para nada La verdad, ni para llenar yo creo va a servir Pero hay que darle gracias a Dios Que tenemos algo en la mano En la comida No, sí que tenemos mucha hambre Y también pues consejo Que cuando vengan se fijen muy bien En la comida que compran Para que valga la pena Yo prefiero gastarme el dinero en mariscos Y eso es lo que vamos a hacer 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 Y algo que notamos Es que nadie está usando cubrebocas So This is so weird Porque Ni lo había notado Ni lo había notado Hasta que Héctor dijo Miren también hay muchos Así como putzings So lugares que venden Afuera como ropa Mejritas ¿Viste este niño hablando? ¿Verdad, pa? Pero sí, miren Aquí estamos todavía En serio que sí puede tomar Bastante tiempo En esta callecita Dependiendo a qué altura va Nosotros vamos un poco lejos Pero bueno Ya nos tocó ver Un poquito de todo Aquí ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Ya estás bien a gusto Instalado aquí Y por fin ¡Llegamos!